A ver tú, el pendejito, el bacán, a ver qué sabes hacer. A ver tú, el bacán, a ver qué sabes hacer. Camina de frente, nunca de lado. Si tú quieres gozar, eres bravo pa' bailar. Si tú quieres gozar, eres bravo pa' bailar. Mira tu forma, baila en revaca, es todo lo bravo de mi ciudad. Mira tu forma, baila en revaca, es todo lo bravo de mi ciudad. Y en el momento de la verdad, nadie dijo esta boca es mía. Y en el momento de la verdad, mucho bla, bla, bla. Si tú quieres gozar, eres bravo pa' bailar. Si tú quieres gozar, eres bravo pa' bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!